Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Siendo las 12 horas con 27 minutos de lunes 13 de septiembre de 2021, vamos a dar inicio a la sesión número 45 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Voy a darle el uso de la voz al regidor secretario de esta comisión, el doctor Héctor Medina. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a permitirle recordarle que la sesión número 45 que es virtual de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Vamos a empezar con el orden del día, que es el registro de asistencia y declaración de corum. Bien. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casilla Peña. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Comentarle, señor presidente, la comisión que somos cinco de seis, por lo cual se declara corum y es válido los que los acuerdos que se tomen. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el punto número dos. Propuesta del orden día y en su casa aprobación. Punto número tres. Solicitud realizada por la ciudadana Juli Yaquelina Sánchez Valencia para que se controle el tráfico de la calle J. Cruz Ramírez, específicamente a la altura de la unidad deportiva Hidalgo. Por la tarde, ya que las personas que van a practicar actividades físicas en el lugar invaden las cocheras de los vecinos. Como punto número cuatro. Petición hecha por el ciudadano Conrado Ortiz Campos para que se le asigne un cajón de estacionamiento para discapacitados en la calle Bartolomé Hernández, número 88. Como punto número cinco, mediante oficio número 0352, diagonal 2021, el licenciado Alejandro Solano Rosas, perdón. Comisario de la Policía Vial, le invito a la solicitud del ciudadano Ramiro Vasco Estellas para que se le asigne un espacio de carga y descarga a favor del local de pinturas SAC, ubicado en la calle José Fortínez de Domingos 42, en la delegación de San José de Gracia. Como punto número seis, solicitud del ingeniero Luis Martín del Campo Muñoz y la ciudadana María del Lourdes Villaseñor Baez para que se le asigne un espacio de estacionamiento para discapacitados en la calle Colón, número 25, Colonia Centro, en este municipio. Como punto número siete, petición de la licenciada Sofía Gabriela Martín del Campo Villaseñor para que se asigne un espacio de estacionamiento para motocicletas en la calle Colón, entre las calles Esparza e Hidalgo. Como punto número ocho, puntos varios. Y como punto número nueve, clausura. Es todo. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Quién esté de acuerdo en aprobar el orden del día a favor de manifestar los levantantes en mano? Ok. Muchas gracias. Bueno, ok. Los presentes. Y damos paso al punto número tres. Por la historia realizada por la ciudadana Juli Yacalina Sánchez Valencia, para que se controle el tráfico en la calle J. Cruz Ramírez, específicamente a la altura de la unidad deportiva Hidalgo, por la tarde, ya que las personas que van a practicar actividades físicas en el lugar invaden las cucharas de los vecinos. Bien, les comunico que estoy tratando de contactar a Yesenia de la policía de Hidalgo. Para que ella presentara el punto, pues, como nos hemos acordado, no tengo respuesta. Entonces, pero tenemos, pensé que iba a estar presente porque lo están invitados, ella o el licenciado doctorano, como siempre. Y, al parecer, no nos pudieron conectar. No sé, no me contestan. El detalle es el siguiente. Bien, tenemos aquí los oficios. Te tengo la solución, mi estimado presidente de la comisión para este programa. Perfecto, pues lo vemos nosotros y punto, ¿no? La solución está bien sencilla. Pedirle a Vialidad y Tránsito que más o menos a la hora que se complica el tema, pues que envíe una patrulla y si las personas están en las cocheras donde no deben de estar, la multa correspondiente y si no, pues que llamen a la grúa. Así de sencillo, pues es un tema más del ciudadano, ¿no? De ser conscientes de que no debemos de estacionarnos en cocheras ajenas. De, tenemos que respetar el reglamento de Vialidad. Este, tenemos que ser conscientes, pues, de que no podemos encontrar lugar, a lo mejor, exactamente afuera donde queremos llegar. Caray, sí hay un problema muy grave en ese sentido. Y no solamente todo es culpa de Vialidad del gobierno, sino también culpa de nosotros, los ciudadanos. Así es. Sí, adelante, doctor. De acuerdo con el regidor de Guberto, bien sencillo, nada más aplicar la ley, ¿verdad? Y si la ley indica que hay que hacer infracción y hacer lo que se tenga que hacer, pues adelante. De acuerdo con el regidor de Guberto. Muy bien, muchísimas gracias. Este, no sé si alguien más quiere opinar algo al respecto. Si no, yo me uno a esta determinación, ya que, pues, no tiene mayor complicación que se aplique la ley. De igual manera, obviamente, una vez votado aquí en la comisión, lo haremos saber a la comisaría de la policía vial para que dé solución a esta petición. Entonces, si estén de acuerdo en la propuesta hecha por el regidor de Guberto, así como el regidor Héctor Medina, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, Luis Arturo. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, entonces, damos paso al siguiente punto. El siguiente punto, que es el número cuatro. Petición hecha por el ciudadano Conrado Ortiz Campos para que se le asigne un cajón de estacionamiento para discapacitados en la calle Bartoló Hernández, número ochenta y ocho. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues, como lo dijera en el punto anterior, los regidores de Guberto y doctor Héctor Medina, creo que la propuesta de solución sería la que hemos estado presentando, que es, si se asigna un cajón de estacionamiento para discapacidad, hay que presentar pues la documentación que se requiere para su autorización y una vez presentado y sustentado, sustentado, que si se requiere para su estacionamiento, pues emitir un oficio donde se les indica que el estacionamiento no es exclusivo, hay que no estar solicitando. No sé si alguien quiere agregar algo. Y que lo dictamine, perdón, este, vialidad, ¿no, Jus? Así es, porque no tenemos dictamen de ese punto, entonces, al no tener dictamen, no sabemos si la Comisaría de la Policía Vial ya lo revisó, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere agregar más. La propuesta sería esta, si estamos a favor, lo manifestamos levantando nuestra mano, siempre y cuando la Policía Vial haga un dictamen y el solicitante presente en la documentación requerida. A favor, Gustavo. Que no es exclusivo de ellos. Muy bien, a favor. A favor. Luis Arturo, muy bien, a favor. Perfecto, todos a favor, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto. Es el punto número 5, mediante oficio número 0352, diagonal 2021, el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, remite la solicitud del ciudadano Ramiro Vasquez Tellez para que se le signe un espacio de carga y descarga a favor del local de pintura SAC, ubicado en la calle José Fortínez de Dominguez 42, en la delegación de San José de Gracia. Muy bien, muchísimas gracias. Les comunico que de esta petición sí contamos con un dictamen de parte de la Comisaría de la Policía Vial y nos dice, voy a leer solamente el resultado, dice que el personal de esta comisaría de la policía vial e inspeccionó el punto antes referido, determinando no viable la implementación de los solicitados en virtud de que no se autoricen espacios para particulares, exceptuando hoteles y hospitales. Además de no ser un área con afluencia vehicular regular, dejando la determinación a consideración de esta honorable comisión. Entonces, pues ya lo escuchamos, la Comisaría, su parte técnica nos dice que no es una viabilidad de tránsito pesado, por lo tanto no lo ve necesario, no es necesario que se dé una exclusividad, aparte de que su giro no es ni de hospital ni de hotel. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna opinión. No, entonces, quien esté en el acuerdo de no procedencia de esta solicitud, por favor, manifestarlo en la banda de su mano. De acuerdo, Gustavo. Excelente, muchas gracias. Los cinco estamos en la misma sintonía. Pasamos al siguiente punto. Punto número seis. Solicito del ingeniero Luis Martín del Campo Muñoz y la ciudadana María de Lourdes Villaseñor Baez para que se le asigne un espacio de estacionamiento para descapacitados en la calle Colón número veinticinco, Colonia Centro, en este municipio. Muy bien, muchas gracias. La implementación de un espacio para personas con discapacidad, puesto que es un área con afluencia vehicular constante, además de no tener un espacio con estas características cerca del punto. Cabe hacer mención que el autorizarse no será para otro exclusivo del solicitado. Obviamente, la determinación la tenemos aquí en la comisión. Si alguien quiere opinar algo, si no, me voy directamente a la votación. Quien esté de acuerdo con la determinación propuesta por la comisaría de la policía vial, de que si es viable el punto, no exclusivo del solicitante, favor de manifestarlo levantando su mano. De acuerdo, Gustavo. Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Los cinco estamos a favor. Adelante con el siguiente punto. Quiero hacer un comentario en el punto anterior. ¿Me permitan? El dictamen va a ser que sí se autoriza, nomás que no sea exclusivo. Así es. Ok. Si se autoriza, no es de uso exclusivo del solicitante. Y así es lo que se autoriza, sí se autoriza el espacio, más no es de uso exclusivo. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Punto número dos siete. Petición de la licenciada Sofía Gabriela Martín del Campo Villaseñor para que se destine un espacio de estacionamiento para motocicletas en la calle Colón, entre la calle Esparza e Hidalgo. Gracias. Perdón, estoy checando si corresponde. Sí, sí, sí. Estaba checando si los dictámenes que me llegaron corresponden a este punto. Ninguno corresponde a este punto. Así que, pues ya lo determinaremos aquí en la comisión. El espacio para motocicletas y yo creo que la propuesta sería, como lo mencionaban ustedes regidores al inicio de esta sesión, al no contar con una revisión técnica, pues nos sería difícil determinar. No sé qué opinan. Sí, Gus, ¿puedo aportar? Claro que sí, Luis Arturo, adelante. Sí, sí, de acuerdo con tu propuesta, porque también hay esas zonas donde está la unidad médica familiar y habíamos otorgado también unos espacios ya para para taxis. Y sí, sí, necesitamos el dictamen, porque no sabemos qué uso están ahí en cuestión de los espacios restantes. Efectivamente. Perdón, pero es que ahí Colón, ¿no? Es Colón, ahí para el espantuario. Es igual, yo pensé que era la que estaba abajo, donde está la unidad, pero igual también ahí en Colón, pues también está complicado la que baja esa calle, también está, hay un estacionamiento ahí, está ya un taquero ya puesto que tiene un espacio. Entonces, sí, indispensable el dictamen también ahí. Perdón, yo me confundí ahí por la ubicación. Ok, de igual manera, pues, como lo mencionaba el regidor Luis Arturo y les mencionaba a su servidor, pues definitivamente necesitamos un dictamen para poder determinar esta petición. ¿Están de acuerdo en que la solicitemos? Sí. De acuerdo. Hasta que la comisaría nos presente un dictamen, un estudio técnico, y nos digan si hay el espacio adecuado para determinar este espacio de motocicletas. Muy bien, entonces, nos vamos al siguiente punto. El siguiente punto es, punto número ocho, puntos varios. Bien, no sé si alguien tenga algún punto vario. ¿No? Gus. Sí, adelante, Rigoberto. La, la, nada más, bueno, pues no está, no está nadie del departamento de la edad, pero es la pregunta que casi, casi hago en las últimas comisiones que hemos tenido. El tema del circuito interior, este, urge que abran esos carriles centrales del circuito interior. Faltaba, me recuerdo que Yesena nos había dicho en la última reunión que eran las boyas, pero yo creo que ya se tardaron mucho en llegar esas boyas, ¿no? Y yo creo que sí sería importante, y obviamente lo dejo a consideración de ustedes, que esa obra que estamos tratando de corregir, que es la realidad, ese problemón que hay ahí, que se abra antes de que termine la administración actual. Sí, me acuerdo, yo creo que yo creo que sí, me parece muy bien, nos crabs, y me parece, si estamos en el acuerdo, también lo hacemos para soportar el punto y que quede claro que es un tema de formalidad, que es algún dictamen de punto de acuerdo de la comisión. si están a favor, para poder exigir un acuerdo que ya teníamos y que efectivamente debe de estar listo antes del 30 de septiembre. Porque ya se ha platicado, porque ya se ha propuesto y ya teníamos un acuerdo de que esto tiene que estar prácticamente resuelto. De acuerdo, que salga de esa manera, porque ya también la obra civil ya está terminada y por lo demás ya debiera estar funcionando. Así es, regidor. Muy bien, Luis Arturo. Entonces, si estamos de acuerdo en la propuesta del regidor Rigoberto, lo hacemos de esa manera y obviamente, pues de manera personal, yo lo estaré exigiendo. A favor. Muy bien, no sé si alguien tiene algún otro punto, ¿vale? Bueno, no sin antes aclarar que exigiendo como presidente de la comisión, porque luego el término puede confundirse. Bien, pues antes de pasar al siguiente punto, yo quiero agradecerles mucho el apoyo durante estos tres años de trabajo y decirles que estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado. Sé que hubo cosas que no se concretaron, por ejemplo, el tema de la nomenclatura, que ojalá la siguiente administración tenga la oportunidad de presentar un proyecto y que sí resulte efectivo, porque es un tema que quedó pendiente de las placas de nomenclatura y que es una gran necesidad de nuestro municipio. Ojalá presentemos una propuesta. Alguien lo decía, ¿por qué sí invertimos en muchas cosas dentro del municipio? ¿Por qué esperarnos a que nos donen esas placas cuando podamos etiquetarlo en el presupuesto del ejercicio fiscal que viene, no? Entonces, pues sería una de las cosas que dejamos pendientes en esta comisión y yo les agradezco quizás en esto que resta de aquí al 30 de septiembre llamemos alguna otra comisión para alguna resolución que se haga dentro de los acuerdos de la comisión. Ya para presentar al pleno, yo hablé con los directores y les dije si tienen algún asunto para presentar en el pleno del ayuntamiento pues esta sería la última reunión, ya que la sesión ordinaria es el 17 de septiembre. Entonces, de mi parte muchísimas gracias. Un gustazo trabajar con ustedes regidores. Que la vida nos haya juntado en este equipo. Y yo muy contento de presidir esta comisión y de tenerlos a ustedes como compañeros, amigos e integrantes de la misma. Muchas gracias. Bien, pues... Gracias, Gus. Gracias, Gus. Igualmente, gracias. Gracias. Y da un paso al siguiente punto. El punto número 9 es la clausura. Muchas gracias. Pues siendo las 12 horas con 49 minutos, damos por clausurada esta comisión número 45 de calles, estacionamientos y nomenclatura. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.